Ahora nos encontramos con el señor Gonzalo Ballesteros, uno de los beneficiarios del programa de educación ambiental de ISAGEN. Don Gonzalo, bienvenido a En Comunidad. Buenas, señor Cristian, me siento muy contento por el apoyo de ISAGEN. Nos trajo este programa aquí y aprendimos mucho, cultivamos los árboles, Guayacán, Narazno, Torono y Guanábanos. Sentimientos de emoción y gratitud, porque están cumpliendo con el deber que se trazaron desde el año 2005, estuvieron presentes en los corazones de los asistentes al evento de cierre del cuarto año el programa de especies endémicas y amenazadas que adelantó ISAGEN. Estamos muy agradecidos con ISAGEN. Ahora que hemos visto lo que es ISAGEN Reforesto, vemos que hay un sinnúmero de especies, como monos, hay aves, hay también algunos mamíferos. Entonces, digamos, tipo cerdos salvajes, hemos dicho, se incrementó la fauna y entonces la idea de nosotros es seguir conservando eso y transmitirle a las demás fincas lo que aprendimos con las obras buenas que ha hecho ISAGEN. La actividad realizada en la Reserva de Cabildo Verde permitió ratificar el compromiso que se pactó por medio de los acuerdos de conservación que se firmaron de forma simbólica para preservar el hábitat donde habitan diferentes especies, entre ellas las que hacen parte de este programa de conservación y entregar un reconocimiento a cada participante. Venimos haciendo el mantenimiento, por ejemplo, del pozo séptico, la preparación de los abonos, el caldo, las lombrices y, por ejemplo, ahorita tenemos un programa de cacao también, podas, por medio también de ISAGEN. Entonces es mucho lo que se está trabajando ya allá en la parcela.